Yo tengo 120 ya, espero que en la mañana voy a recoger muchas, muchas, para comenzar a saber cada 60 copias de seguridad, ¿sabe cuánto vale? La guía, ¿sabe cuánto vale? 60. A mil pesos cada una. Pues casi, así, vale a 30 mil pesos, a 31 pesos cada 30, 30 horas, no, 60, 60 horas, ¿vale? La plata que yo me gastaba en dos años y el tiempo, yo lo mandé, esa propuesta a Canadá me la devolvió. La modifiqué con un grupo de amigos, luego la modifiqué con otros, no sirvió, entonces me senté yo y yo la modifiqué, la probé. Eso no sé. Gracias a Dios. La probé. Pero usted le hizo lo que yo le dije que le hiciera a mí. Listo. Señores, ahora sí, aclaremos la metodología de los talleres. Ojo, para escucharle con la gente. Los talleres van a ser sábado y domingo. Bien. La gente tiene, los participantes tienen desayuno, refrigerio, almuerzo y refrigerio. Si se queda hasta la sala de comida. Listo. Tienen material, mirate. Mirate. Tienen a los conferencistas que van a ser como 12. Ya les, si se fueron reuniones, les estoy decidiendo. Les dije, aquí no nos van a ganar con tarjeta. Aquí nos ganan ese conocimiento y con saber. Entonces, demuéstrenlo. Entonces, estudien los temas, profundicen los temas y profundicen en el saber. Y me hacen una exposición de temas importantísimos. Porque a ustedes hay que pagarles. Y nosotros necesitamos invertir una millonada. Pero que valga la pena. Que valga la pena. Que valga la pena. De la voluntad de la gente. Que nos venga a echar un cuento. No, 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 no. Es por abundizando. ¿Qué vamos a hablar de usted? Ojo. Derecho constitucional. Derecho. Pero hablemos primero en la parte humana. Vamos a trabajar con el primer punto. Vamos a trabajar con el primer punto. Una educación integral, humana. O no. Relaciones interpersonales. Interpersonales. Relaciones familiares. Valores. Drogadición, alcoholismo, tabaquismo, todo eso. Ya dije, derecho constitucional, ya lo dije. Derecho de familia. Derecho laboral. Ley 1448. Ley 1694. Ley segunda de 59. Y demás no. Vamos a mirar todo ese proceso de educación. ¿Qué tiempo tenemos? En los dos días. En el tiempo de los dos días. Bien. Para que si la gente le pregunta, ya sabe usted cómo le va a contestar. ¿Verdad? Esos temas, la gente nunca ha escuchado esos temas. Los van a escuchar. Y aparte de eso, les vamos a dar 30.000 pesos por la estadía de los dos días. Por lo que dura el taller, que es orden. Por taller, durado el día, les damos 30.000 pesos. Bien. 30.000 pesos. ¿Y hasta cuándo? Cada persona, sí. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el taller? Los talleres son dos días, sábado y domingo. ¿Pero no más esos dos días? Sí. ¿O son más hasta cuándo? No. Son dos días por grupo. Dos días. Ah, qué divertido. Entonces, aquí después viene un grupo. Sábado y domingo. Ya a los 15 días hay otro grupo diferente. Ah, no lo mismo. Pero los temas son los mismos. ¿Sí? Los temas son los mismos. Y así vamos a realizar y ejecutar cinco talleres aquí. Si de pronto hay barrios que son muy fuertes y quieren que hagamos los talleres, ¿lo hacemos? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Mira don Guillermo, y si no quiere ir a todos los talleres, puede venir. ¿Y si yo quiero ir a todos los talleres, puedo venir? Para volarse, para... Vamos, vamos, vamos. que si yo puedo ir a todos los talleres muy bien mire cualquier inquietud pregúntelo para que no hagan yo porque no pregunto que va a hacer usted primeramente consiga las células de la familia primos, hermanos, 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 hermanos y todo el mundo ah que yo le puedo prestar la célula pues yo no puedo ir listo, venga para acá lo importante es reistar ya las seiscientos yo me he movido mucho yo tengo toda la gente trabajando en los municipios yo me muevo yo a las nueve pero si te la acabo también a mi pobre a la comunidad a las nueve está hablando con un líder con un líder dándole clave pero entonces lo da a trabajar luego voy para la velera de San Juan de Ruyen me reuní con los compañeros allá hasta hasta la sonse en el el año no hay que ser ya me tocaba pero si no sabe que no puede ya estaba padre la industria la va a ir para allá ya me tocaba una un gran un gran un gran Y aquí estoy. Y tengo toda la gente trabajando en el municipio, avanzando, preparados, con herramientas, intelectuales, argumentos para ganar. Señores, esto es que ganaron, esto me lo gané en medio de 30 expositores y allá no van tontos ni van bobos, van pensadores. No lo ganamos, si nosotros no completamos las 60, ganemos, ya lo dijeron, perdemos, perdemos. Entonces, ustedes son los culpables de lo que me pase a mí. Mañana estaré en Montenegro. Le cojo un líder de, ¿cómo se llama ese compañero? Jorley. Jorley. Lo recojo en Montenegro y vamos a la cabaña a hacer una reunión con los compañeros. Allá vamos a tratar, le dije, todo el 93, esta norma de los representantes. A la soledad, que te dejan en los alcaldes a los pequeños productores. Estamos allá a una hora, ya a once a doce. Doce y media a otra reunión. Doce, sí, claro. Doce y media, tengo otras reuniones en Cercase. ¿Cuándo mañana? ¿Cuándo mañana? ¿Cuándo mañana? ¿Cuándo mañana? ¿Cuándo mañana? ¿Cuándo mañana en Cercase? Cercase. Ahora, ¿qué parte? Estoy en la cabaña. Me corren en la cabaña y termino ahí y arranco para... El corrimiento sería interrupción, ¿eh? Cercase. ¿Dónde quedan las cabañas, Marquero? Pues yo no sé, antes tenía una tía de aquí y también yo no sé. ¿Eh? ¿Qué me va a matar como... ¿Qué me va a matar? ¿Qué me va a matar? Yo no sé si en ese intermedio de las dos de la tarde tengo otra reunión. Voy a mirar la hoja de aquí. La agenda. La agenda dice, el plan de la tarde mañana. ¿Cómo me deseo que ha hecho? Continúe. Hay alguna gente que yo quiero mucho. Ellos nunca me han querido mí. Ellos nunca me han querido. Ellos se me han doído. Ellos se me han doído mucho. Ellos se me han forabundísimas esas heridas. Vea, ya hay unos compañeros. ¿Me les prestan una silla y un señal? ¿Y el silla y un silla? Ah, la mía. Acá hay una silla. La mía. La mía. Acá hay una, vea. ¿No, Guillermo? ¿Y? Yo no sabía eso. ¿Y más o menos para qué fecha sería? Cuando ya registremos las cédulas en Canadá. Cuando ya registremos las cédulas en Canadá. Señores, si nos dejan hablar. Cuando ya registremos las cédulas en Canadá. Ya me ha dado la orden de comenzar. ¿Está claro? Ya me ha dado la orden de comenzar. Y a veces ya nos reunimos y nombramos un comité. Yo soy un coayudador de fortaleza, de fuerza, al suscrito. Para que me ayude a manejar todo esto. Me ayude a manejar y crear un comité de administración. Comité de violencia. Y todos los comités. ¿Qué necesitamos para desarrollar? Yo me entiendo con los coordinadores. Con los organizadores. Pero el resto no. O sea, un comité de violencia. Comité de violencia. ¿Cómo se puede? ¿Le cuenta del compañero Cuervo? Hay un compañero que tiene que andar con un compañero de droga. Con los generadores. ¿Qué necesitamos? Desde que este mes se me ha dado un generador. Entonces. Hay que enviar todas las copias. De las cédulas a Canadá. De toda la familia. De amigos, de amigos, de los que sean. Hay que traer muchas copias. Porque son 600. Que son copias de las cédulas. A ver si no la escuchan. Sí. Registrando la documentación de cédulas. En Canadá. El lunes. Nos autorizan. Comenzar la programación. De hoy en ocho días. Hay reunión. Para ir mirando. Ir penecitando. Todo este proceso. Don Guillermo. O sea que el otro sábado no empezaríamos las clases. No. Pero si hay reunión. Hay reunión. Pero si hay reunión para mirar cómo va todo. El tercero hace el proceso. ¿Qué estamos diciendo? Que las copias de las cédulas. De toda la familia. De todas las familias. 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 Que quieran participar. En los talleres de educación. Que vamos a organizar. Aquí en la ciudad. Son 600. Por dos días. Sábado y domingo. Tienen alimentación. Tienen todo. Y se les paga 30.000 pesos. ¡Buenas!